queridos amigos de design hunter tenemos una temporada nueva nuevos episodios nuevos capítulos y que tenemos toño mi querida elena que casa visitamos primero pues mira la primera casa que visitamos una remodelación increíble que hizo el arquitecto farré yo hice el diseño interior y creo que es una casa que no se pueden perder por el colorido por los tapetes por muchas sorpresas que vamos a tener me encanta esa casa porque tiene mucho color y eso creo que es importantísimo en la buena arquitectura después tenemos una casa espectacular fina clásica que va a durar toda la vida en el tema en el tema de que no va a envejecer hay merena y una sorpresita muy importante bajo el jardín bajo el jardín hay una ultra sorpresa y después una casa sin color elena claro una neutra pero que creen que al momento que se oscurece la iluminación hace su magia una casa blanca de aragonés y después más maestros no hay buenos segundos en buenas casas no vamos a visitar una casa del arquitecto jaime la vi con mucha mucha obra de arte no buenas piezas de arte y creo que eso es sorprendente interesante o sea arte arquitectura fusionadísimo y vamos a cerrar elena con una casa bien interesante no de daniel álvarez que es un gran amigo y que nos recibió increíble ese día y nos comunicó a través de su casa sus pasiones y sus gustos y los de su mujer así que ya saben tenemos una serie llena de buena arquitectura buen diseño de interiores y les aseguro que se van a divertirse van a entretener y también van a aprender pues bienvenidos queridos amigos de design hunters el día de vamos a visitar una casa de arquitecto y nada más y nada menos que es de daniel álvarez gran arquitecto mexicano es una casa que es una remodelación bien interesante bueno al arquitecto dice que prácticamente dinamito todo y bueno pues van a sorprender porque esta casa tiene mucho detalle y para ello la vamos a hacer ya saben en compañía de toño para rey mi queridísima elena talavera que ya deben de estar aquí y es más creo que ya los estoy empezando a ver toño elena hola llegaron temprano otra vez pues claro como siempre vente hasta llegar a desayunar va claro pero mente bueno pues vamos a empezar a analizar vamos a empezar a recorrer esta maravillosa casa y mi queridísimo toño y elena están muy contemplativos ya están criticando a no estamos criticando que llegaste tarde ahí no estamos criticando a la casa como siempre pero ya no hay que empezar a analizarla no como estás mi queridísimo toño que gusto estar aquí que gusto hacer estar en esta casa a ver muy fácil fachada interior fachada que tienes que es básicamente la fachada como tal fuerte es una fachada muy limpia y tienes elementos de 1944 que es de las pocas cosas que se quedó de la casa todo lo demás se tiró es interesante porque es híbrido y por qué le digo que es híbrido porque consta primero de una remodelación en lo cual deja los elementos simbólicos de la casa y entonces si tú quieres estar comiendo hasta la mesa del fondo estás fuera o si estás en la alberca y puedes tenerlo integrado y entonces juntas todas las alas o del concepto está muy padre es un concepto muy maduro o sea para llegar a conceptos de estos se sienten muy fáciles pero atrás hay un tema de entender muy bien la relación de los espacios no porque puede tener la alberca aquí y el bar que es interior se vuelve exterior la terraza también totalmente abierta y un formato muy padre y si le puedo agregar el tema de que no tenemos elementos estructurales verticales que estorben se hace una situación muy importante lo que me comentaba elena la importancia de lo verde no si elena se comentó y no es que yo me estaba dando cuenta no te fijaste al subir las escaleras como toda la vegetación como que te invade el camino y un fijón elena profesional mi primera impresión al llegar de la casa fue esas escaleras que te que te llevan aquí a la parte principal como que evitó a la jardinería muy selvática y dije este lugar ya me gustó o sea como que está despeinado de las plantas me dio entender que algo bueno iba a pasar más adelante elena vamos a entrar más al detalle en cada uno de los espacios pero cuál es tu primera impresión al ver el mobiliario desde esta parte de la casa pues mira creo que es un acierto que sea todo en tonos grises como que son una escala de grises diferentes y eso hace como que no haya demasiada información visual a pesar de que son muchas piezas no te invaden no te no te pone nervioso no como que todo se ve eso hay muchos ambientes y muchos lugares donde sentarse y les parece el hecho que sea todo un solo nivel es una arma que te hace que sea un solo espacio o sea no hay esos escalones porque entonces te empezaría a dividir y ahorita si entramos como en eso me parece bien no hay que entrar no elena después de ti trajiste traje de baño así que trajiste todos trajimos traje de baño recuerdas que siempre lo traes en tu cajuela la buenísima elena por donde comenzamos a desmenuzar la casa a ver lo que les platicaba hace unos minutos la integración del exterior con el interior interior con exterior un solo nivel el detalle del plafón que tienes en la sala es el mismo que tienes en la terraza te integra muebles talavera no puse el mueble ya sabes que es de nuestro super archi favorito podría comprobar que te queda en estado de coma de primera pie no pero este este sillón como que marca toda la temática de la casa porque en el instante que entras lo ves y dices aquí todos relajados aquí no hay color no hay una formalidad así que hay que estar serios al revés o sea inmediatamente te invita a sentirte como una casa tiene que ser una casa no es una oficina no así una de las cosas que sentí en la distribución fue este gran sillón que es súper atractivo que es una de las marcas que nos encanta usar a los arquitectos ya las a los diseñadores interiores que bueno pues por su forma por su tamaño por la profundidad por la textura es invitante y a veces decimos hasta que entras en estado coma cuando te sientas ahí porque de verdad es una cosa que te relaja muchísimo la forma en la que está diseñado y algo que a mí me gusta del arquitecto daniel álvarez que tengo que mencionar es ese tema de que es un arquitecto que le entiende muy bien al tema del diseño de interiores la información todos los detalles que te da es un solo material la alberca la terraza el daño la estación todos el mismo material el mismo es como un reloj de alta gama un reloj de lujo no todo funciona todo está perfectamente hecho no hay ese tema de que le cambiarías no sino que te das cuenta que todo está perfecto los detalles no estás cuenta que la arquitectura en su en su máxima expresión tiene que ver con lo mínimo con los detalles cuando empiezas a ver así que la selección de los materiales la madera la calidad de las piedras la calidad los mobiliarios te fijas donde está la vista tienes un detalle la pantalla con el proyecto entonces te vuelve el home theater de la casa y pudiendo ser una casa más alta en este sentido porque esta altura pues porque creo que hay alguna referencia en relación a la escalera que el acuerdo que ya marcaba los niveles todos la iba ya no la podías crecer y una de las partes que se ve a la casa son las ventanas que dejó el vio el arquitecto en 1944 entonces eso establece un poquito la altura de la cara con él está padre rico en elena porque no nos vas platicando en lo que vamos hacia el comedor porque no hay una lámpara y te voy a interrumpir no el comedor el lugar donde comer en este tipo de casas si lo ves el lugar donde está porque es mixto te la compro toño pero vamos no pero bueno yo no creo que haya una lámpara porque competiría con la campana no y la campana es una señora campana que si tuvieras una lámpara que quitaría la vista vamos a verlo no entonces este es el espacio para comer no es el comedor sí porque a ver porque te hace todas las funciones o sea puedes desayunar si tienes una cena formal y hace mucho frío es el lugar correcto para tenerla y es un poco love love casa esto es un es un tema que obviamente la madurez que tiene daniel en el tema de saber lo que quiere pues él ya le estaba sobrando creo que cuando haces un comedor de una casa formal es la pieza de toda la casa que menos usa esta mesa se usa diaria la prueba toño en la silla cómoda y toño desde estos programas tú eres el probador oficial de sillas siempre te voy a decir si pasa o no 10 brazo y eso te dan minutos de sobremesa o sea una un brazo te da el chance en un restaurante es una cosa curiosa si tienes brazo el consumo es mayor te pide un café más te pide una copita más esto es importante tiene daniel un conocimiento bárbaro de mueble italiano no que todo todos los muebles contestan muy bien con su arquitectura me encanta y la cocina es algo que también me ha llamado la atención porque estoy muy acostumbrado a ver cosas que tienen granito que tienen mármol que tienen este estos de repente como resinas no bueno entre lo que hablas de aquí hasta ya es una sola pieza esto ya te habla del nivel de calidad de la cocina no me parece de muy buen gusto me parece que le cambia un poquito el mundo en esa parte de los sillones muy cómoda que es muy industrial muy de trabajo la iluminación cambia no también pocos metros cambia el despacho de él y la cocina tienen el mismo espacio verde eso te da prioridad que tiene la cocina como también en el hecho de darle valor a este bebé que le gusta cocinar se ve que le gusta cocinar dan ganas porque no te sientes aislado en un cuarto te sientes integrado no bueno y te estás enteradísimo en relación al espacio para quien llega a quien se va a dónde vamos el baño no qué pasó vamos 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 al bar oye elena y algo que mencionabas que me encanta es una casa muy cómoda no dos tres pasos y ya estás en otro mundo claro espacio que es un espacio como de vestíbulo es un espacio que pues mira es la primera impresión cuando abres la puerta al primer muro que veces esté entonces yo creo que es importante atacarlo con una pieza de arte de buen tamaño como para que te dé esa calidad bienvenida remates visuales remate visual oye la chimenea que se ve por allá que el rato la platicamos original es una de las cosas que se quedó y este es el espacio que dice toño que más me gusta y vamos a verlo me gusta por el tema de la vamos esta barra es muy protagónica no ve la altura no te vas me encanta me encanta buena barra buen protagonismo no el mismo material el mismo mármol del piso pero en diferente forma técnica de uso esta esta o se cierra se abre al 100% entonces integras este jardín con el otro corriente de aire tiene su oriente poniente está padre el detalle de la luz que habíamos visto que en la cocina teníamos luz mucho más azul mucho más de día aquí mucho más cálida dos mil trescientos dos mil setecientos grados cuatro mil en la parte de allá esto lo hace mejor me callo va ya no pues ya me mareaste con estos números toño si es un programa pero si no a ver si es el ambiente rico no no pero si no pero te fijas el ambiente rico pero yo te voy a decir que desde que conozco a daniel tiene excelentes marmoleros o algo está pasando todas las piedras en esta casa están muy bien trabajadas las uniones están perfectamente con el material o sea tiene alguien como dices que tiene años trabajando con él y le entiende perfecto lo que quiere no y este acabado como rugoso que saca la veta pues también es muy agradable tocarlo porque le quita lo frío al mármol importante en un arquitecto no el valor de conservar a su equipo de trabajo y eso te habla de que conserva seguramente a sus clientes por mucho tiempo no sin duda me gusta bueno este es tu mejor favorito a mí me gustan las bibliotecas los invito a la biblioteca como es hasta que yo eso a ver cuántos libros has leído de los de la biblioteca también vamos a ver la biblioteca padre doble altura calidad de espacio no metros cuadrados sino metros cúbicos oye y qué buena onda el tema de la luz natural no necesitas una iluminación porque vas a estar leyendo aquí hay muchas letras de repente la tipografía de los libros va cambiando no chiquitas grandotas y aquí tienes un espacio muy confortable para poder estar haciendo lectura confortable alegre ecléctico porque tienes la escalera que curiosamente es la original de la casa porque como habíamos platicado hay una parte de la que es una parte que remodelación y le da esta parte contraste se me hace un toque increíble que es cuando juntas lo contemporáneo con lo anterior y obviamente se potencializa el resultado esta casa era una casa de mil novecientos cuarenta y cuatro según dice la licencia de construcción hecha por un arquitecto muy famoso europeo vladimir caspe que hizo muchos edificios muy importantes en méxico el conservatorio y el cdi etcétera a la escalera me encantó desde que la vi dije esta es una escalera única no hay manera de que hoy día puede ser una escalera si no hay ni ni la mano de obra ni la gente que la pueda hacer entonces como que la apuntalamos la tratamos de restar de rescatar y posteriormente la restauramos porque estaba hecha a pedazos y ya la dejamos y la incorporamos un poquito a una doble altura que antes no existían la parte elena más interesante en este espacio sin dudas y la luz la escalera pero el acomodo de los libros no las repisas de los libros perfectas enormes el trabajo de la repisa el trabajo de la como de los libros yo lo que me pregunto es ya lo llenó el arquitecto ya llenó aquí de libros los nuevos puede crecer puede crecer puede quitar las revistas oye ya la mesa también ya ya va también hay un buen pero bien pero sí puede quitar los floreros como las revistas no pero bueno es un espacio muy cálido definitivamente entre el arte los libros el sillón un poquito más privadito de la zona de allá más de ellos no inclusive en el fondo tienen los dos estudios el de él y de su mujer y como que filtra padre esta parte de aquí bien por ahí anda el arquitecto eh ya lo vieron hola elena david hola coño cómo están bienvenidos a su casa bien disfrutándola bienvenidos bien bien oye pues te vamos a te vamos a molestar allá arriba claro pásenle 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 ya nos la echamos gracias pásenle pásenle están en su casa oye arquitecto qué pasó selena que esta es la escalera original sí una escalera de mil novecientos cuarenta y cuatro hay nada más hola regalos la fecha qué tal pasó david arquitecto gusto verte bienvenidos me fascina en el tema de los puentes y además qué contraste más padre con la escalera este puente está interesante no todavía tiene donde llenar eh ah claro ya me quedé un cachito ahí fue lo bueno de subir ya nos dimos cuenta pues sí escalera original mil novecientos cuarenta y cuatro vladimir caspé claro bueno que bueno ya de entrada ya vale oro con las ventanas originales fueron las tres cosas que dejé de la casa o sea son ventana escalera escalera y los muros de toda la entrada el porchecito ese que está ese piedrino el piedrín típico de la época claro típico de la época sí el piedrín ese y lo disfrutas ¿no? o sea le da esa raíz ¿no? el hecho que sepas que es parte de ¿no? esta es una casa que de a mí me enamoró desde que vine a ver esta propiedad y la verdad es que la tuvimos prácticamente que dinamitar porque estaba muy mal construida muy parchada y tal pero bueno pues este es un poco el resultado de lo que pudimos rescatar ¿no? bien no felicidades a mí me da una pregunta ¿no? el tema de construir una casa para un cliente para otra persona es una responsabilidad completamente diferente al construirte una casa para ti ¿no? ¿cuál es el sentimiento? ¿no? porque después alguien te dice oye yo necesito estas tengo estas necesidades pero tú de repente dices oye me quiero hacer mi casa me quiero hacer mi zapato ¿no? ¿cómo es el proceso ahí? ¿quién soy? ¿cómo soy? ¿qué me gusta? ¿qué escogería? bueno mira ya vivíamos en un en un departamento que la verdad estaba cotorro que hicimos nosotros en un departamento que tenía cuatro pisos así en vertical angostito muy largo y dijimos bueno vine a ver la propiedad que nos ofrecían me gustó me gustó frente al bosque dije pues vamos a hacerla ¿no? vamos a hacerla vamos a hacer vamos a cambiar el estilo de vida vamos a dejar los espacios ociosos que no usamos y vamos a adaptar lo que necesitamos hoy ¿no? bueno divertido como arquitecto ¿qué te atreviste a hacer que a otro cliente no se lo hubieras puesto pero tú experimentaste y sabías que era para ti tenías esa libertad? ¿qué podrías decir en un tema? mira yo lo que te digo es yo yo nosotros siempre en la oficina cuando hacemos casas nunca pensamos que vamos a hacer una casa para nosotros o sea yo siempre digo a ver hay que agarrar la onda del cliente que es lo que busca que es lo que está que son sus necesidades y esta casa pues son como que las necesidades de mi esposa y mías ¿no? esto es lo que necesitábamos un poquito de nada más o sea no no hay como cosas que sobren ni que nos falten como damos nuestras chunches nuestros libros por aquí por allá y eso pero en esta casa el cliente era más exigente esta casa sabía más muy experimentado el cliente bueno esto es un deleite ¿qué tal cuando los clientes ya saben tanto? a ver las casas de los arquitectos que nos ha tocado visitar siempre dan un extra ¿no? tuvimos mal que lo pongan en referencia tomas un riesgo tomas un riesgo Juan Pablo Serrano experimentó con los circulitos ¿no? y de ahí va en tema de la luz ¿no? en tema el hecho siempre te atreves un poquito más y tienes que dar un poquito más porque es tu casa ¿no? y se nota aquí se hace la diferencia es una casa muy 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 padre se siente rica lo que decías ¿no? pues bienvenidos pues vemos ese recado en la principal los dejo los dejo en su casa ay muchas gracias gracias por prestarlo en su casa pásenle pásenle gracias bye ahora sí Toño Elena vamos a estar terminando prácticamente a la cereza del pastel a la cereza del pastel ¿no? vamos a pararnos un segundo nomás para que veas en el nivel del reloj suizo que tenemos como arquitecto desde el diseño de donde tienes que cortar el hambrín desde el tema que no tienes bisagras el cuidado que tienes con el zoclo para no maltratar la luz de cortesía que puedas tener el corte de la madera el corte del plafón detalles rápido en que tú llegas no tienes marco llegas bisagras robot en la jugada carretera en todo el tema de los cerrajes para no dañar o sea son cosas que van subiendo y lo que tú decías esto ya es un reloj suizo o sea parece mentira pero sumas y sumas y sumas ¿no? yo lo que sí puedes notar rápidamente es el tema de la fineza ¿no? la fineza que hay obviamente en el diseño vamos en los espacios pero justo lo que están mencionando ¿no? hay mucha finura los detalles ¿no? y es un poco el tema así la fineza cómo van acomodándose los materiales pero también en la selección de los mismos materiales ¿no? David ve, corta 45 en el mármol la beta corresponde o sea llegas tienen ese cuidado ¿no? que da la vuelta así da la vuelta a ver es donde dices si hay supervisión si hay diseño ¿no? corrido el detalle de la lámpara que tiene muchos años en esto si no bueno Daniel es que hay que hablar hay dos temas importantes creo cuando hablamos de arquitectura ¿no? la escala que puede tener una arquitectura y una casa nos puede llegar a sorprender por el tamaño de la casa por unos espacios muy grandes ¿no? pero esta casa nos está sorprendiendo por la fineza, el detalle y la calidad de la arquitectura buen concepto de casa pero tienes una hechura calidad alta la calidad ¿no? la calidad creo que eso es importantísimo cuando estamos hablando de una casa bien hecha bueno a ver un tema esto es de Elena pero lo voy a decir yo perdón la cortina en otra casa encontrarías tres cortinas ahí se puso una sola un solo lienzo una sola pieza no a ver esas cosas cuestan pero el resultado lo tienes ahí calidad calidad lo ves en Elena no me voy a dejar mentir pero lo ves en el mobiliario ¿no Elena? sí piezas de mobiliario que importante es para un diseñador en este caso como tú el poder tener una amplia gama un talo completísimo para poder seleccionar piezas de mobiliario que le van bien a un espacio sí y en este caso bueno lo vimos en la sala lo vemos aquí ¿no? no y es que fíjate que Daniel casi en todas sus casas pone mueble italiano y mueble muy fino y yo creo que ya tiene un ojo muy bien entrenado para seleccionar tanto para sus clientes como para él la verdad es que todas las piezas te dicen algo ¿no? sí busca calidad y la encuentro y hay de marcas a marcas ¿no? también hay buenas marcas y hay de chequeras a chequeras no pero pero a ver es una inversión ¿no? sí a ver es el resultado que quieres obtener es una inversión en ti es una inversión que tú sobas todos los días la tocas la disfrutas ¿no? a ver esta pieza ¿no? o sea tú tienes esta calidad pues no tienes tres gajos aquí ¿no? Toño siempre está preocupado por el presupuesto Toño a ver es que al final tienes eso y donde dinero manda muchas cosas pero tienes que irle jugando pero cuando tú trabajas para alguien que lo puede comprar es bueno insistirles un poquito porque sabes que ellos no conocen eso pero al tenerlo todos los días lo van a agradecer muchísimo pero en esta casa por ejemplo a mí algo que me deja es el tema de que las cosas son justas o sea no hay más cosas de las que se deberían de necesidad de las que deben de necesidad eso te habla de un fuerte llama duro que no necesita decir la nada de tal o sea tiene el tema resuelto sabe que quiere ya tiene el nivel todo el mundo ya a ver sabemos de quién se trata Daniel Álvarez y aquí lo checas ¿no? y como dice Elena si te gusta uno comprados muy bien ¿qué más nos falta? ¿terraza? ¿por qué no le echamos un estazo a la terraza? que se disfruta mucho yo voy a dar un trancazo estos vídeos están limpios muy bien guau 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 de terraza esto sí es terraza a ver que disfruten ¿no? mira que padre abres esto sí es terraza Toño esto sí es terraza me encantó el color me encantó el color quiero aprender hay que llenar ¿qué se trata esto? pues esta es una yo soy la especialista en descansar platícame marca ¿qué ondas? pues no lo dudo que sea Paola Lenti que es especializada en el color y en estas formas así redondeadas que te dicen tírate ok se puede mojar se seca rápido si no tiene una espuma especial que el agua le atraviesa o sea no se queda la humedad tienes un cristal arriba si pero también llueve de ladito en tu casa no llueve de ladito no está padre oye pero a ver el tema ya también de decoración estos cambios en estos colores está bravo ¿no? está bravo está bravo me gusta hay que hacer eso siempre hay que hacer eso siempre bueno y este que no se va a mover muy bien pues vamos a ver ¿qué les parece? vemos el vestidor principal el baño y toda esta zona me parece Toño que platiques un poquito de por qué es tan importante tener una terraza bueno a ver la terraza te voy a decir una para limpiar los vidrios para limpiar los vidrios pero no vamos a un tema a partir de la pandemia estos espacios exteriores se acentuaron a bien o sea o sea hoy haces departamentos ya en un tema es muy fácil tener un espacio abierto en un jardín pero en un departamento el tener estas posibilidades te da todo yo sé que para Elena el tema de una terraza es una oportunidad también para sacar el tema del diseño de interiores al diseño de exteriores y lo comunicas y ahí hay como una continuidad hay una continuidad y otra cosa importante que parece mentira pero a ver en el lado arquitectónico el no tener columna en este punto te hace que la vista sea en los 180 grados limpio o sea no tienes nada que te corte entonces el estar diseñando todas estas cubiertas con ese cuidado vale la pena tomarlo muy en cuenta es parte fundamental de por qué la casa se siente tan confortable tan cómoda por tener esa posibilidad esa oportunidad de tener la terraza de abajo con ese jardín con la alberca y obviamente tener esta terraza que siempre estás en ese contacto con la naturaleza con un aire y eso creo que es padre bueno y perdón otro mes me voy al nivel de arquitectura fíjate la coladera en el tema porque si hay un detalle así en el hecho de que se nota la pendiente pero no hay miedo en enseñarla la marcan y es parte del diseño padre es que creo que todos los puntos importantes que estás mencionando Toño de la arquitectura es lo que le va dando y sumando el valor vamos a buscar más más detalles hay muchos Toño y los que te falten yo te los voy a ir este recordando gracias que me siento seguro así me siento seguro bonito baño principal llega checa en el tema el mismo lavabo está ejecutado en el mismo Coria el blanco que viene de aquí te refleja detalle padre toda la luz que te viene de esta parte ¿qué opinas? David es un baño que me gusta mucho primera clase como dice Elena proporción el material me gusta mucho este cuéntanos Toño que tipo de madera es esto es chapa verolengo roble silvestre sin duda y la de abajo los pisos igual son de roble son de roble también piso de ingeniería de acuerdo con un poquito ahí de humo en la jugada seguro que esto es el baño abre hacia afuera bueno mira los detallitos todo lo que son medicamentos escondiditos o lo que necesites aquí pronto padre bien ventilado bien oye Elena Toño ya explicó un poquito el tema de los materiales y todo pero y me parece este baño me gusta mucho tiene sus líneas muy definidas no es muy geométrico hasta cierto punto para mí pero qué pasa es muy de arquitectura ¿no? claro puede tener decoración por favor es bien importante que lo sepan que las toallas decoran los tapetes puedes poner tapete no de peluchito por favor puede ser un tapete decorativo de diseño que sea equilim o algo persa lo que sea aportan muchísimo a la decoración todos los accesorios de los baños aportan a la decoración lo único es que hay que combinar bien los colores y hacer armonías o cosas lindas para que para que luzcan pero sí tomar en cuenta que donde quiera que haya un perchero puedes colgar una bata de toalla de algún color o blanca y eso también decora decora los entrepaños también con todas las toallas dobladas a mí me encantó este baño por el orden que tiene baño vestido baño vestido y está perfectamente ordenado aquí tú puedes o sea puedes ir a algo mejor puedes echarte un drink puedes hasta cenar casi casi aquí oye un tema y otro tema que también me gustaría yo no soy mucho de cerrar la ropa pero creo que es lo correcto no o sea porque tienes muchas prendas que no usas quizá en 3 4 meses y el hecho que tengas un sistema así que puedas abrir varias puertas y medio lo ves Toño no está tan escondido pero marcas el hecho que la ropa siempre va a estar sin polvo y en el remate tenemos la regadera que comparte con la terraza entonces de tal forma que te puedes bañar salir de la terraza y regresar eso en mi opinión es la parte más lujosa de la casa detalles bien importantes que tienes madera aquí pero como estás en una zona húmeda sacan la regadera en una parte del vestidor tienes el detalle de tus toallas aquí tal cual llegas y tienes esta posibilidad de poder salir a la terraza y detalles tan importantes que como en tus remates queden limpios dejas escondidos todo lo que son shampoos y jabones bueno lo feo y otra jefe unas piezas completas o sea esta pieza de mármol es una esta pieza de mármol es otra madurez de un arquitecto no llega a la banca hasta el final permite que sea que se pueda limpiar y además el agua fluya el mismo material rugoso lo baja se ha blasteado se ha blasteado vámonos jóvenes a ver jóvenes que nos dejó esta casa es la última de esta segunda temporada qué opinas por favor primero elena bueno pues a mí me deja que hay una gran calidad hay una gran categoría de parte del arquitecto como arquitecto como diseñador inclusive como diseñador de interiores atención a los detalles atención a la iluminación hay una parte muy padre que me gustó el yin y el yang que sí hay una presencia femenina en esta casa yo también sentí que había esta otra parte y qué más que ver el jardín para darte cuenta joven a mí me encanta el trabajo obviamente del arquitecto desde luego no le he visto casas muy grandes no para clientes y son impresionantes las casas pero aquí lo que me deja en claro es que no importa el tamaño importa el nivel y la calidad con la que se seleccionan los materiales con la que se colocan las piezas de mobiliario el arte y la verdad lo que nos explicabas durante todo el recorrido otoño es el tema de la fineza que hay en cada uno de los espacios el acomodo perfecto de las placas de mármol el acomodo perfecto de esta losa esta estructura entonces creo que no importa el tamaño importa la calidad y en la calidad de inclusive si se vale yo me gustaría subrayar que muchas veces o siempre la persona que tú eres la puedes representar en tu casa y esta casa habla de calidez y se encontramos a Daniel ¿no? en su forma de ser sí es un cuate a pesar del gran éxito que tiene en su carrera es un cuate sencillo lo aplaudo y su casa tiene eso tiene lo que tiene que tener y no tiene ningún bluff ni nada por el estilo y lo vimos fue súper interesante ver una etapa de un arquitecto hacer esta love casa completa es una propuesta nueva que no habíamos tenido siempre pues hemos mostrado casas grandes y no es necesario mostrar una casa grande para ver que pues hay calidad calidad tampoco está chiquita Toño no, no está chiquita pero bueno tiene lo que tiene que tener claro, claro mucha gente puede estar aquí pasando el día pasando la tarde me encanta podríamos decir que estamos en Cuernavaca podríamos decir que estamos en Valle de Bravo pero estamos en la Ciudad de México súper a gusto es una casa que lo repito y con gusto lo voy a volver a repetir esta casa va a ser más bonita con los años porque la vegetación la va a ir arropando y la va a ir cuidando lo digo muy seguido en esta casa es un hecho es un hecho bueno pues podríamos decir muchas cosas pero Elena nos tenemos que ir y invitarlos a no bueno pues invitarlos a todos a que nos sigan en la próxima temporada a que sigan viendo nuestras casas que estamos presentando las casas de México y pues agradecerles a todos por su preferencia y por el gusto de ver las casas que presentamos las casas de México y la próxima Gracias.